Nosotros lo que vamos a poner en marcha son tres nuevas líneas de ayudas en un primer momento, que serán para los sectores más afectados. Hostelería y turismo, el sector del taxi y el mundo de la cultura. ¿Cuál es nuestro objetivo? El que el sector nos ha demandado. El concepto que se ha trabajado en la comisión técnica. Ayudas directas. Por tanto, el Gobierno va a seguir trabajando a través de la comisión técnica en ultimar los requisitos y las bases que van a definir estas ayudas directas. ¿A qué van a ir encaminadas? A lo que ellos nos pedían. Aliviar la situación de las empresas, de autónomos, de estos sectores que están muy afectados, que lo están pasando muy mal y que esas ayudas les sirvan para aquellos conceptos que la mesa técnica defina y sean viables. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tiene claro el Gobierno es la cuantía, un millón trescientos mil euros. Hay que recordar que el Ayuntamiento es la Administración Pública, que tiene menos competencias y el sector lo sabe y nos lo ha agradecido y nosotros le reconocemos también que valoren el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, pero pese a tener menos competencias en esta materia en cuanto a todo el conjunto de la estructura de la Administración General del Estado, no vamos a seguir sin trabajar en ello y sin aportar nuestro granito de arena. El Ayuntamiento ha empleado 1,5 millones de euros en ayudas sociales extraordinarias, aportará más de dos millones de euros en tasas hasta diciembre y ha sumado 1,3 millones de euros en las ayudas directas que ya ha explicado la alcaldesa. Hablamos, por tanto, que solo las ayudas extraordinarias motivadas por la COVID habrán representado para el Ayuntamiento de Cartagena un mínimo de cinco millones de euros cuando termine el año. Bueno, insistir en que sabemos todo el equipo de gobierno que todo esfuerzo es poco, que estamos volcados en ayudar a los cartageneros que peor lo están pasando, en que tengan esa ayuda lo antes posible y en agradecer el trabajo de los empresarios de Cartagena y de su comarca. Muchas gracias. 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 Gracias.